Muy buen día, niños, ¿cómo están? Vamos a realizar hoy día en el curso de biología lo que son las plantas nativas con su profesor de siempre, Santiago Guamán Gladys, vamos a ver que en el Perú, ojo, el Perú es un país de mayor diversidad en lo que se refiere a lo que es la flora, ¿sí? Existen más de 25.000 especies de las cuales 14.000 tienen propiedades medicinales, ojo, que lo va a usar bastante lo que es la industria farmacológica, sigamos, el hombre ha domesticado, dice, en los pisos, en los diferentes pisos ecológicos a lo que es la flora y la fauna, dando una gran variedad, vamos a centrarnos en lo que es la flora, vamos a ver lo que es la papa, tenemos nueve especies domesticadas y 3.000 variedades. En los ajíes, cinco especies domesticadas y decenas de variedades. Igual sigue con lo que es el maíz, los tubérculos, el algodón y algunas raíces andinas, como por ejemplo la maca, ¿no? Frutas tenemos de como 623 especies, plantas medicinales 1.408 especies, plantas ornamentales 1.600 especies, plantas alimenticias 1.200 especies, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos de, digamos, plantas nativas, ¿sí? Y que vamos a representar y que vamos a ver hoy día es la papa, el algodón, maca, quinoa, mashua, uña de gato, sacha, inchi, yacón, agua y manto, y el rico camuca. Empezamos con la papa, nuestra rica papa, ¿no? Nuestro Perú tiene una gran variedad de papa. Dice, tercer cultivo más importante después del trigo, arroz y eso ahí a nivel mundial, ojo, ¿sí? La importancia de este producto es que tiene que, que contiene que mis 80% de agua, ¿sí? Y 20% de nutrientes como carbohidratos, fibra, proteína, mineral y azúcares. Sí, esto incluso lo llevan los astronautas, ¿no? En su viaje intergaláctico para que estén bien alimentados porque tiene fibra, ojo. La cual, este, carbohidratos que le va a dar mucha, digamos, este, energía, ¿sí? Muy bien. Nota importante, está libre de grasa y colesterol. En vez que te comas tu arroz, come tu papa, no te va a engordar. Sigamos, algodón. Ahí está nuestro lindo y hermoso algodón. Dice, la planta textil de fibra más importante del mundo, y ojo, es el más antiguo porque fueron usados ya de las, digamos, civilizaciones pasadas, ¿no? Su uso significaba un tejido fino, ¿no? Si alguien tiene algodón es que, ojo, es un, obviamente una tela o un tejido fino. Sus características son, sus fibras son blandas y aislantes, y resiste a la rotura, no se rompe muy fácilmente. Admite el blanqueado y teñido, ¿sí? Vamos a hablar de la maca, nuestra rica maca. Es una tubérculo, dice, o tubérculo, ¿por qué? Porque crecen las raíces, que crece, dice, en los Andes, ya ha sido usado, dice, desde tiempos precoluminos por nuestros, por sus propiedades. Y contiene, ¿qué mis? Calcio, fósforo, hierro, silicio, yodo, fósforo, ¡ay, wow! Tiene varias propiedades, mira, muchas, muchas vitaminas, mucho, mucho mineral. Y dice, es altamente energizante, porque obviamente te da energías, y combate la osteoporosis, que es un mal que da a los huesos, ¿no es cierto? Entonces, tus huesos van a estar bien nutridos, van a ser muy fuertes, y obviamente vas a seguir adelante, ¿no? Quínua, nuestra hermosa y linda quínua. Quínua tiene, digamos, niños, tiene su flor, así como esta de acá que ves. Voy a poner mi puntito rojo para que te puedas visualizar cuando quiera indicar algo. Esta de acá, ¿no? Es hermosísimo los colores que tienen niños, es precioso, ¿sí? ¿Verdad? De las cuales nos van a dar tres tipos, la blanca, la negra, y la otra que es media marroncito gris. Vamos a hablar, dice, es un cultivo andino, por lo que se encuentra entre los 2.800 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y ojo, está de 13 a 20 grados centígrados, ¿no? Es un cereal, digamos, alimento de longevidad, dice, ¿ya? ¿Por qué ves? Porque te va a mantener joven, así que voy a tomar más quínua. En la industria lo usan en la harina, en las hojuelas, ¿sí? Se consumen los dulces, sopas y guisos, los guisos es riquísimo. Es uno de los cereales que contiene, que cosa, mis proteínas, fuente de aminoácidos, exacto. Es importante para la dieta de los niños y adultos, ya sabes, es importante, es muy buena. La mashua tiene una gran variedad, así como las papas. Dice, es un cultivo andino, por lo que se encuentra entre los 2.800 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Se consume cocida, zancochada o en dulces con leche, es riquísimo, ¿ah? En la industria es un, digamos, un insumo para los antibióticos y reduce los niveles de testosterona. Es importante, ojo, proviene para la prostatis y es diurético, ¿no? O sea, que limpia, ¿no? Es bueno para el sistema urinario. ¿Qué más? Uña de gato, ahí está, tú ves el uña de gato, esa de acá, medio gracioso, ¿no? Dice, los shashánicas lo cultivaron, digamos, en la selva del Perú y es usado como medicina. Su nombre viene, digamos, a las paredes de espinas, ahí está, son como sus espinas, espinas grandes y encorvadas que crecen a lo largo de la planta, ¿sí? Es por ello del nombre de uña de gato porque se parece, obviamente, a las uñas de los gatitos, es un poco corvado, ¿no? Contiene químicos alcaloides, dice, ¿sí? Nota importante, es importante porque previene enfermedades inflamatorias como la artritis, sí, artritis, impide el tracto digestivo y, ojo, es bueno para el tratamiento del cáncer, lo podemos incorporar en pastillitas, digamos, en infusiones, infusiones también, entre otros, ¿sí? Sigamos. Vamos a ver ahora de las sacha inchi. El sacha inchi viene de estos, digamos, de este fruto, la cual va a convertirse en aceite, ¿sí? En aceite, en aceite natural. El aceite contiene propiedades funcionales, contiene cosas mismas, vitamina A, vitamina E, y ácidos grasos esenciales como la linoleico o el linoleico, llamados en sí omega-3, 6, 9, que son muy buenos, ojo, ojo, para los bebés, ¿no? Que están en la etapa, digamos, recién comiendo, digamos, recién ingiriendo alimentos de uno a cinco años donde están, digamos, en un gran proceso de reproducción de neuronas y eso de ahí le va, obviamente, a ayudar a ellos, ¿sí? Es muy bueno, yo les recomiendo. Nota, nota importante. Redúcese la tasa de triglicéridos, que es eso, es la grasa líquida en la sangre, ¿no? Y la hipertensión arterial. Obviamente, si circula bien tus fluidos sanguíneos, no vas a tener ningún problema con las arterias, ¿no? Porque a veces se te inflama. Permite la reducción de las inflamación y articulaciones afectadas. Muy bueno, se las recomiendo. El yacón es un tubérculo porque, obviamente, crecen las raíces de las cuales pueden, digamos, usarse como harina, como hojuelas, incluso como mermeladas, ¿no? Es riquísimo. Es una raíz agradable, dice, y dulce, y riendo de las de los Andes. Contiene, ¿qué cosa? Mis vitamina C, antioxidantes, insulina. Nota, es importante, ¿para qué? Para la industria alimentaria y medicinal, para pacientes diabéticos. Ojo, las personas que son diabéticos, que coman yacón, le va a ayudar bastante. Pueden, dice, reemplazar incluso a la sacarosa o al azúcar que normalmente comemos. Sí, es muy buena. Luego tenemos lo que es el agua y manto. Es riquísimo el agua y manto, ¿sí? Dice, es un arbusto oriundo de los Andes peruanos y cultivado, dice, en el Valle Sagrado de los Incas. Conocido también como fruta de los Incas, ¿sí? No tiene, ¿qué cosa? Mis vitamina C, alto grado de ácido, así, ascórbico, ¿no? Que es, digamos, un acidito especial. Tiene antioxidantes, ¿ya? Es importante para que, mis, reviene el envejecimiento celular. Uy, ya sé qué cosa voy a comer. Muy bien, ¿qué más? El camu-camu, ya ahí tenemos el rico camu-camu. Esto está acá, son frutillas. Y es un arbusto oriundo de la Amazonía. Crece en las orillas de los ríos, en el río, a la orillita crece, ¿sí? De los ríos amazónicos. Contiene, ¿qué cosa? Mis vitamina C supera otros cítricos, ¿sí? Es importante porque tiene propiedades antioxidantes, son muy buenos. Los antioxidantes son, digamos, para no envejecer rápido. Voy a comer más, sí. E inflamatorio. Muy bien, chiquis. Ahora nos toca hablar sobre los, digamos, el herbario. El herbario, ¿qué es mis? Es, mira, es, digamos, este, pegar, ¿no? Digamos, en papelitos. Creo que ya hemos hecho con ustedes o con otro grado. Este es, digamos, herbario. Este año ya lo íbamos a hacer con ustedes. Pero ya luego hablaremos. Se pone así en hojitas y luego se forma, ¿no? Como un libro. Dice acá. Es una colección de plantas destinada a los estudios botánicos. Cada ejemplar de planta debe estar como mis seca. Obviamente tiene que estar seca. Saca las hojitas. No, o el tallito. Lo secas. Lo prensas. O sea, lo aplastas. Ya, de luego debe estar en un montado pegada en la hojita, por favor. Y debidamente identificada. Como ves acá, no lo identifican todo. ¿Qué función tiene mis eso? ¿Para qué sirve? Conocer las plantas locales, regionales, nacionales e internacionales. Dice conservar ejemplares de plantas endémicas, o en peligro, ojo, de extinción, ¿no? Lo va a guardar. Educar e informar a las personas sobre la importancia de la diversidad de las plantas. Es muy importante este barrio, ¿sí? Bueno, chiquis, lindos, bellos, churros, ya terminamos. Muchas gracias por todo. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Bye, bye.